Muy buenos días a cada uno de ustedes. Hoy les saludo. Es 17 de febrero. Y pues bueno, fíjense que hoy no trabajamos. Gracias a Dios porque hoy pues no nos dijeron que podíamos tomar el día libre. Ya que el día lunes es el día del presidente. Entonces por eso es que estamos tomando hoy. Este día libre. Yo como quiera me levanté temprano a las 5.40 a hacer algunas cosas. Y hoy también tendremos la cena de Valentine's del Día del Amor y la Amistad en la iglesia. Como ustedes ya saben, pues el 14 de febrero pasó en martes. Pero la iglesia decidió que cada quien la pasara como quisiera, ¿verdad? Y ya después nosotros asignamos un día. En realidad que nosotros el día martes como quiera también festejamos, ¿verdad? Y pues bueno, el grano. Llegué yo de hacer lo que tenía que hacer temprano a las 5.40 de la mañana. Y llegué poniendo una pasta porque hoy van a llevar cada quien un plato. Entonces yo decidí llevar pasta a Alfredo. Hice eso. Cociné, cocí la pasta. No quiero cocinar el pollo muy, muy temprano. Me voy a esperar un rato. Y entonces di una repasada a lo que es el estudio de esta noche. Porque yo doy el estudio los martes y los viernes. Pues para la honra y la gloria de mi Dios, ¿verdad? Entonces di una repasada de eso. Busqué algunas palabras que tenía que buscar en el diccionario y cosas así. Entonces me quedé dormida un rato. Y mi cabello, miren, ayer me lo lavé. Y entonces está lleno de nudos. Pero no pienso arreglármelo ahorita hasta ya más noche. Entonces estoy aquí en mi closet. Vengo a ver qué me pongo. Porque voy a ir para la ciudad más cercana que está aquí a mi pueblo con mi hija Noemi. Ellos tampoco tuvieron escuela. Fíjense que ellos van a tener off. Van a tener puente viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces nosotros el lunes vamos a trabajar, pero vamos a salir a las 4 de la tarde. Entonces estoy más que contenta con eso. Entonces quiero llevarme algo súper, súper, súper cómodo. No me gusta estar apretada. A mí no me gusta llevar ropa muy ajustada. De hecho no me gusta la ropa ajustada. No tengo nada en contra de eso. Simplemente a mí no me gusta. Y otra que estoy mucho sobrepeso y eso me incomoda. Entonces algo súper que me pueda cambiar rápido cuando me esté cambiando. Porque eso es lo que les quiero decir. Fíjense que mi hermana Ale y mi amiga Gris y mi amiga Ischel me están planeando dos cenas de cumpleaños. ¿Pueden creer eso? Soy realmente bendecida, la verdad. Mi hermana Ale me está preparando la cena y todo eso en un lugar. El día de mañana es a las 5. Y mi amiga Gris y mi amiga Ischel va a ser en su casa, en la casa de mi amiga Gris. Ya pues como a partir de las 8 y media o las 9 de la noche. Entonces necesito ir a buscar mis atuendos que me voy a poner. Ahorita les voy a enseñar la invitación que me hizo mi hermana Ale. La vi. Y porque le llevó a mi patrona una invitación. Y ahí me tocó verla. Esa tan 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 bonita. Entonces también les voy a mostrar lo que ando buscando para mi atuendo de mañana. Es un tipo boho como chic y es lo que quiero buscar. Solo que acompáñenme a esta tienda. Y entonces mi amiga Gris y mi amiga Ischel escogieron el tema de Tea Party. No sé cómo se puede decir ese en español. Y bueno, entonces déjenme voy a cambiar. Entonces quiero algo que me pueda quitar rápido para que pueda medirme la ropa rápido. Y venirme a hacer la pasta. Y bueno, déjenme les muestro aquí. Pues yo ya les he mostrado mi closet en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Sigue así desorganizado. Porque, pues la verdad, desde que llegamos de Oaxaca, hemos trabajado, 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 trabajado. Es todo lo que hacemos cuando estamos acá en nuestro lugar donde nosotros vivimos. Tengo ropa que tengo que guardar, que mis hijas lavaron. Y estos son de mi esposo en realidad. Pero no van en ningún cajón de aquí. Van en el cajón del cuarto. Y pues a ver, les muestro aquí rápidamente. Déjenme ver. Voy a poner esto aquí. Esta liga que va aquí. Esta pluma. Déjenme los muestro aquí rápidamente. Miren qué bonito alajero tengo. Desde Juchitán, Oaxaca. Tengo muchísimos años con este. Creo que este es una de las primeras cosas que yo compré cuando fui a Oaxaca la primera vez, creo. Y pues bueno, miren, yo tengo así aquí. Mi hermana Ale me hizo este. Creo que, no quiero mentir, pero no sé si este me lo regaló mi amiga Gris. Y yo le mandé poner esto con mi hermana Ale. O no sé si me lo regaló mi hermana Ale. Y luego le dije que me pusiera el nombre. No lo sé. Pero aquí tengo las cremas. Pues obvio que mi esposo y yo compartimos este closet, ¿verdad? Entonces esto es lo que tengo. Aquí pues pongo los peines y eso. Aquí algunos perfumes. Y miren, mi hermana Paola me regaló este. Y esta plantita. Y este lo puse aquí porque se puede poner, pues obvio, en el escritorio del trabajo. Pero yo cuando me levanto aquí y miro este sign que dice, you got this. Tú ya lo tienes, ¿verdad? Dice este sign. Pues me da ánimo en la mañana para decir, Claudia, you got this. Claudia, you got this. Entonces, cámbiate y vete al trabajo. Este que también me lo regaló mi hermana Ale. Es el que yo llevo cuando estoy de viaje. Miren, voy a sacar este anillo. Esto que casi nunca uso, pero que pues aquí lo tengo, ¿verdad? Este de aquí tengo todos mis... Yo no tengo tantas, tantas cosas de valor. Creo que no poseo ninguna pieza de oro actualmente. No sé si alguna vez yo les comenté. Yo sí llegué a tener esos ventados semanarios, esclava, cadena y anillos. Pero por alguna otra razón me fui deshaciendo de ellos. Y estuve en un tiempo donde usé bastante fantasía. Me encantaba, me siguen cantando. Y pues bueno, aquí es donde pongo eso. Este que ustedes miran aquí que está hermosísimo. Me lo regaló mi hermana Ale para Navidad y no lo pude mostrar. Pero miren, es de piel y mandó poner mi nombre. No sé si lo alcanzan a ver así. Y este, con unos aretes. Me regaló unos de un corazón y estos que traigo puestos ahorita. No los pueden ver, pero tengo unos aretes puestos que me regaló mi hermana Ale. Y pues bueno, así tengo todas las de estas de mis reloj aquí. Miren, tengo todo lo que son las bands, todas las bands que he comprado. Este me lo regaló mi amiga Karina hace años y lo guardo como un tesoro porque realmente me encanta. Y pues me lo regaló ella. Saludos a mi amiga Karina. Y uff, no hombre, tengo bastantes, bastantes bands para el reloj aquí. Como ustedes ya saben, yo ya tengo muchísimos años con el Apple Watch desde que salió. Este, la primera vez. Tenía como unos dos meses que había salido el reloj cuando yo lo compré. Entonces pues me he hecho de bastantes bands. Anyways, aquí tengo este que antes era una vela. Me lo regalaron cuando yo era maestra en Discovery Days. Y me acabé la vela y lo lavé muy bien y lo puse. Esto está desorganizado, pero ahí lo tengo. Aquí tengo mis sombreros. Y tengo que estaquear algunos ahí porque son muchos. Y ahora tengo aquí también en el que me regaló mi hermana Ale. Esta es la sección de mi esposo. Y todo esto y estos tres son de él. Y este de aquí. Entonces, todo lo demás estos son míos. Pero él también tiene tres cajones allá en el cuarto. Aquí trato de poner mis zapatos. De verdad es que cuando limpio aquí, pues se mira bien. Tengo aquí toda mi sección de Oaxaca, como ya les dije. Espero llenarlos. Traje otras prendas en esta ocasión de las cuales estoy enamorada. Y una de esas prendas es este. Miren, déjenme les muestro. Pero está al revés. Pero es este. Yo ya lo tenía en blusa. Y ahora lo traje en vestido o en túnica. No sé cómo se pueda llamar. Miren, les voy a mostrar. Aquí es el que me puse para año nuevo. Y, pues bueno, lo tengo aquí. Otra de las piezas. Este que me regaló la tía Leti. Pero no lo he subido arriba porque me lo he puesto, pues sí, ya seguido. O sea, varias veces. Y a ella también le compré estos, ¿recuerdan? Estos vestidos. Estos sí no los pienso subir para aquella sección. Ya que, pues sí, este, pienso darles uso. Aquí tengo todo lo que son mis vestidos. Miren, saqué bastantes. Como ustedes no tienen idea de cuántos vestidos ya los regalé. Y, pues bueno, todos estos ganchos que no tienen los ganchos negros, tengo que cambiar. Este porque es nuevo y ya venía con el gancho. Y lo otro porque de seguro ya no tenía ganchos negros. Pero trato de usar puro de este de velvet. Bueno, por ahorita tengo las chaquetas allí. Y de este lado tengo todas mis faldas. Entonces, allá tengo unos uniformes que saqué que ya no los quiero. Y aquí también unas chaquetas. Todo esto lo tengo que... Todo esto cabe aquí en donde van los zapatos. Pero para no estar sacando y abriendo, ya saben, ¿no? Ahí los pongo. Tengo también aquí ropa sucia. Y, pues bueno, ya son muchos minutos de esto. Déjenme ir. Ahorita tengo mi cuarto un desastre. Pero déjenme busco algo para ponerme para allá irme. Mi hija Noemi me ha de estar esperando. Miren, ya llegó Amazon. Y llegó a dejarme lo que pedí para la cena número 2. Este, hace bastante frío y bastante aire en la mañana que salía a las 5.40 de la mañana. No, ya eran las 6. Cuando salí de aquí eran como... Sí, como las 6.1, 6.2. Y hacía un aire, un aironazo estilo así La Mata Oaxaca. No creo que llegue a nivel de la ventosa, pero... ¡Fuuu! Bastante aire. Anyways, déjenme ir a checar el paquete. Y, este... Ya, me puse cualquier cosa. Miren, déjenme... Pues, ay, disculpen que todavía no tiendo la cama ni la pienso tender ahorita. Solo me puse esta, este... Esta gabardina de mezclilla. No me voy a peinar, como les dije, hasta que ya llegue de por allá. Así voy a andar con la greña suelta. Y, pues, miren... Solamente ando de negro, de negro, con tenis, porque me pienso comprar unos Dr. Martens para mi cumpleaños. Ahorita les muestro. Ya no hablo más. Déjenme ir a ver el paquete. Miren, este es el paquete que me llegó. Miren, es este. Ah, está muy bonito. Les digo que no sé cómo explicarles cómo es ese... Ese tema. Pero... Miren qué bonito está. Este se pone aquí en la diadema. De alguna manera, así, como tú lo quieras. Bueno, ahorita... Este... ¿Verdad? Así como de caché, como medio fancy. Trae estos guantes. Estos los compré por Amazon. Las coronas que teníamos para la fiesta de mi amiga Gris, también los compré por Amazon, excepto por la corona de mi hija, Noemi. De Noemi. Ella lo ordenó por Shein, me parece. A ver si me quedan estos guantecillos. A ver, vamos a ver. Está así, miren. Y también trae una cadenía de perlas chapilla, ¿no? Y bueno, esto es lo que trae el set. Sí me gusta esta. Me voy a comprar un vestido, o voy a tratar de buscar un vestido ahorita que sea como en este tono. Y pues, bueno. Ya, ahora sí. Déjenme empiezo a manejar porque... Ah, se me está haciendo tardísimo. Ya son las 11. Ahorita les sigo grabando. Ya ni les grabé porque llegamos rápidamente mi hija y yo a comprar unas tostadas porque teníamos mucha hambre. Ya estoy aquí en la tienda del Ross. He agarrado estos vestidos. Miren, este para el Tea Party. A ver si me queda este o este. Agarré dos de estos porque uno en una talla más grande. Y uno en este porque me gusta como para la iglesia. A ver si me queda. Este no es mi primera opción, pero como quiera me lo voy a medir. Y este pantalón. Vamos a ver a ver si me queda. Déjenme lo mido y ahorita a lo mejor les enseño. Son seis prendas las que tengo. Miren, este es el primero. No me voy a quitar el pantalón ahorita, pero no me queda. Siento que me queda muy apretado de aquí. Y sería una bonita opción. Bueno, voy a ver. Me voy a medir este azul. Y ahorita. Miren, este es el segundo. Sé que se mira súper laco. Pero creo que este es mejor opción. No me gusta mucho de aquí y que esto tiene elástico. Pero creo que este es. Este es una talla más grande y no me quedó. Me quedó muy grande. Entonces, me voy a dejar este. Ahorita se mira así porque pues obvio que mi cabello no está arreglado. Y pues tengo tenis. Pero yo sé que cuando ya esté. Y me gusta porque tiene poquito rosa. Miren. No sé si pueden ver aquí. Y la diadema que compré es rosa. Entonces, creo que quedará muy bien. Miren. Estos son los pantalones. Sí me quedan. Obvio que ya cuando tenga este tacón aquí. A mí me gusta mucho la mezclilla. La verdad. Pero la mera verdad es que me cae mal sentirme apretada. Así sofocada. Sí. Me gusta que tiene esta abertura aquí. Miren. Obvio que se mira súper naco porque traigo estos. Pero yo voy a traer tacón. Entonces va a estar así. Miren. Va a estar bien. Y bueno. Esto es todo lo que yo tenía por medirme. No me voy a llevar esto. Y déjenme entonces ya me cambio. Mi hija Noemi todavía se está midiendo algunas cosas. Y estos dos sí me los voy a llevar. Miren. Este soy totalmente yo. Yo soy esta. Súper floja. Con mis brazos cubiertos. Lo único es que sigo pensando que está muy descubierto de aquí. Pero tiene esto que se puede ajustar. Yo tengo un vestido súper similar a este. Que de hecho lo compré aquí en Ross. Pero de otro color. Y me voy a llevar este definitivamente. Me gusta. Me queda. Y creo que es el que me voy a poner ahora a la noche. Nunca les he grabado esta tienda. Esta tienda se llama Cavender's Boot City. Se llama la ciudad de las botas. Es una tienda vaquera que me encanta. Me encanta. Los precios son accesibles. Pero muchas de las cosas sí pueden llegar a costar en los 300. Hay botas, ¿verdad? Que están hasta en los 500 dólares. Y pues bueno. Tienen una sección de varones y una sección de mujeres. Entonces entras a este lugar y huele a piel. Y está hermosísima. Tienen aquí. Miren todo de Valentine's. Hola, gracias. Miren todo lo que tienen. Aquí voy a encontrar algo para mi fiesta. Mira esto. Mira esto. Miren todo lo que ellos sacaron para Valentine's. Miren qué bonito. Ellos manejan todo lo que es. Se fijan como este. Obvio, ¿verdad? No. Es de mentira. Pero en piel de vaca. Tienen todo esto. Esta es una piedra que se usa mucho en el área de vaquero. Entonces, pues bueno. Vamos a ver aquí. Este estilo. Este estilo. Tienen los pantalones ellos. Los que están súper acampanados. Miren. Son Wranglers. Y pues bueno. Déjenme. Voy a buscar. Aquí debo de encontrar algo. Miren este sombrero. Tal vez me lo regale yo misma para mi cumpleaños. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Digan. Opinen. Miren qué bonito está. Es de la marca Rockin. Y este sombrero en específico está en $75. No creo que sea mi medida. Pero miren. Este me queda grande. Pero miren qué bonito está. Y pues miren. Todas las botas que ustedes puedan pensar. Aquí están. Estas son las botas que yo tengo actualmente. ¿Es en este estilo? ¿Es en este estilo? No. Es esta. Es esta. Miren. Esta es la que yo tengo ahorita. La que estoy usando. Y esta está. Miren. Les digo los precios. Este está en $130. Pues ya con taxas. ¿Verdad? Es un poco más. Pero son precios que sí se pueden comprar. Ahorita les muestro. Miren. Como por ejemplo. Esta pues sí está en $205. Es una Ariat. Pero miren. No. Aquí en serio. Puedes ver. Ver. Y ver. Y ver. Y ver. Y pues bueno. Miren todas las que tienen aquí. Entonces. Bueno. A lo que vengo. Porque ya se me está haciendo tarde. Y yo tengo que cocinar esa pasta Alfredo. Miren ese que bonito. Y bueno. Este. Este que está aquí. Este estilo nunca me ha quedado. La verdad. Es un estilo diferente. Este sigue siendo. Esta marca. ¿Cuánto está este? Sí. Está en el mismo precio. Miren. Este sí me queda. Pero se fijan como. Este tiene lo que es la parte de arriba muy alta. Miren. Pero igual está súper, súper, súper bonito. Tal vez me compre uno. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? Ya que ando en esto de andarme regalando el día de hoy. A que la otra semana cumplo años. Y pues bueno. Bueno. Y miren. Este ni me quedó. Es uno mediano. Qué raro. Porque mi cabeza está chica. Pero miren qué bonito está. Wow. Pueden ver. Y obvio que son hechos en México. La mayoría de las cosas que tienen aquí están hechas en México. En nuestro México lindo y querido. Miren este qué hermoso está. Miren. Miren cómo tiene el frente. Tiene bordado. Esta está en 74 dólares. Una XL. Pero la calidad se mira muy, muy, muy buena. Les confieso que estoy batallando para conseguir algo que a mí me guste. A mí me gusta todo. Miren este. Miren. Déjenme sigo buscando. Algo tengo que encontrar por aquí. Miren lo que ha encontrado mi hija Noemi. Díganme si esto no está hermosísimo. Es un overall. Miren. No está acampanado. Pero tiene dos hebillas para los cintos. Y bueno, aquí lo decoran con un sombrero. Miren este vestido. Déjenme. Me alejo un poco para que lo puedan ver. Miren. Miren. Tienen una sección de bolsas también. Y la más famosa entre todo. Bueno, no diría yo la más famosa. Sino una de las más. Es esta marca que se llama Consuela. Y bueno, yo he sabido de esta marca por años y años y años. Las bolsas que yo tengo son porque mi hermana Paola me las ha regalado. Y son de esta marca. Miren. Pero miren qué bonita está esta. Esta es una Ariad. Y vamos a ver el precio. Esta cuesta doscientos quince dólares. Pero miren qué bonita está. Miren. Es piel. Esta la tiene mi mamá. Yo ahorita traigo esta que me regaló mi hermana. Es la que ando usando. Pero miren qué bonitas están. ¿Cómo les parece? Miren. Son como estas. Estas están en sesenta dólares. Es como la que yo traigo. En fin. No hemos encontrado lo que queremos. Y ya me estoy decepcionando. Bastante. Miren. Miren. Encontré este pantalón en rosa. No sé cómo lo miren ustedes. Pero no sé si yo quería como un vestido. Hay muchas cosas. Pero la verdad es que no algo como que. Bueno. Muchas cosas me gustan. Pero no así como para la fiesta. Entonces. Es lo que ahorita ando viendo. Miren. Este es como el que traigo. Pero en color rosa. Este es en verde. Ay. ¿Qué hago chicos? Ya tengo que irme. Tengo que irme. Porque necesito para llegar a Hobby Lobby. Déjenme vuelvo a ver aquí. Miren. Aquí se los muestro mejor. Miren qué bonito candelabro tienen aquí. Es de puro cuerno de deer. Miren. Tienen todas esas decoraciones del Wild West. Del oeste. Miren qué bonito está. Ahí es donde se pueden cambiar o medir la ropa los varones. Y de todas las personas que trabajan aquí. Pues obvio usan sombrero. Hay veces las mujeres no. Pero los varones todos. Y obvio con sus botas. Miren. Tienen toda clase de hebillas. Están muy bonitas. La verdad. Ahora ya tienen navajas. Miren esta navaja. Que tiene la bandera de México. Sí señor. Tan bonito que está. Tienen aquí esto que se usa para el dinero. Si no usas cartera nada más traes billetes. Eso es lo que usa. Está muy bonito la verdad. Tienen también este perfume para varón. Y de aquel lado para mujer también. Bueno ya salimos. Compré este outfit. Mi hermana Ale no me regresó mi mensaje. Pero como quiera creo que tengo algo ahí para ponerme en caso de que no me guste como me queda esto. Yo se los enseño en la casa. Voy a hacer una parada más solamente porque ya voy tarde. Y la verdad es que todavía tengo que llegar a hacer la pasta en la casa. Y déjenme ir a hacer la pasta y ir a poner algunas decoraciones allá en la iglesia. Y lo bueno que yo ya repasé el estudio. Pero me habló mi pastor para que hablara a la central de autobuses porque tenemos un hermano que nos visita aquí. Este, él viene de, él es de Tabasco, fíjense. Pero él está pastoreando aquí en Palo Solo, Palo Blanco. Se me hace por aquí por, por aquí por Matamoros. Y entonces, este, él ya tiene aquí ya dos semanas. Ya necesita regresarse con su familia. Y eso es lo que ahorita ya hablé. Y sí, sí tienen salidas, pero, este, tengo que comprar el boleto hoy. Si es que él quiere irse mañana. Entonces es lo que voy a pasar a hacer. Pero necesito llegar al Hobby Lobby rapidísimo. Ahorita les grabo ahí. Miren, he encontrado lo que estoy buscando. Me voy a llevar estas. Están a 40% de descuento. La verdad que tienen cosas muy bonitas, como siempre, aquí en Hobby Lobby. Y ahorita tienen a 40% lo que son las flores. Pero voy a venir con más calma a grabarles un video. Pero ahorita solamente vengo por esto para el proyecto que ahorita les muestro acá. Miren, ya terminé de hacer la pasta. Entonces llegué rápidamente. Es súper tarde. Miren, mi esposo ya me echó la luna. En la mañana la quise llevar yo a la iglesia, pero... ¿No se va a quebrar aquí? No, ¿verdad? Pero, ay, discúlpenme. Estoy comiendo. No me di cuenta que estaba hablando. La boca llena. En la mañana fui a la iglesia temprano, pero no la pude echar porque no encontraba las llaves de esta troca. Y dice mi esposo que las tenía en el pantalón de anoche. Entonces, pues bueno. Como era muy, muy temprano, no la busqué para no despertar a la gente. En fin, voy a ir a poner eso rápidamente. Miren, esos todos. Sí tenía decoraciones aquí todavía, pero creo que así simple se va a ver mucho mejor. Pues aquí ya nos tomaremos las fotos con los... Bueno, miren. Trajeron chips para queso dip. Trajeron, me imagino que esta es la ensalada. Porque aquí miro que hay todo esto. Y voy a mover. Se me hace que voy a ver los... Voy a mover los postres de este lado. Miren, mi hijo Eli trajo estas galletas. Súper simple. No hice muchos adornos porque como ustedes saben, me ocupé todo el día. Creo que aquí hay queso dip. Vamos a ver qué hay aquí. Este, ¿qué será? Ay, qué rico huevo. No sé qué será. Esta es pasta. Yo voy a echar aquí mi pasta ahorita. Hicieron este. Este es el pollo rostizado. Me imagino que trajo mi mamá. No lo sé. Para la ensalada. Chips. Wow. Esta es mi olla, pero yo la voy a cambiar a esta para conectarla. Déjenme hago eso. Ahorita les muestro. Tenemos arroz. Arroz. Miren, todo para ensalada. Esta ensalada se mira muy rica. Este es asado de puerto. Ponla aquí, mamita. Mira, para eso es. Miren, tenemos asado. Pasta que traje yo. Este pollo rostizado. Pico de gallo. Hola, mamá. Este caldo, miren, de albóndigas que trajeron. Y pues bueno, ahora sí. Ya voy a comer. Sí. Bueno, pues hasta aquí voy a despedir este video. Nos la pasamos muy, muy bien al lado de nuestros hermanos. No todos pudieron ir. Algunos por ciertas circunstancias. Pero todos trajeron comida, como les mostré ahí. Estaba muy rico. Y pues bueno, yo tengo bastante ropa que doblar, que colgar. Más bien colgar. Es lo que voy a hacer. Y bueno, mañana, primeramente Dios, quiero empezar el video para la celebración de mi cumpleaños. Y les voy a mostrar este DIY que voy a hacer de un abanico, ¿verdad? Un abanico boho. Y pues bueno, eso es lo que voy a hacer. Ahorita voy a guardar esta ropa para mañana tratar de levantarme un poco tarde. Hice una cita para removerme el polvo que traigo, el acrílico. Son mis uñas estas. Solamente me echan un polvo para que se me hagan más duras. Y pues yo en el trabajo utilizo mucha agua. Entonces, estas me duran más. Hice una cita. La tengo a las 12. Y mi cena, la primera cena empieza a las 5. Entonces, quiero estar lista. Bueno, hasta aquí despido este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado a estas tiendas. Quiero mandar saludos muy especial a mi primo. José de Jesús Brizuela, alias El Güero. Hasta Nuevo Laredo. Te quiero un montón. Y pues bueno, hasta aquí despido este video. Dios les bendiga. Cuídense mucho y no olviden vivir un día a la vez. ¡Gracias! ¡Gracias!